Gracias por permanecer en nuestra sintonía, avanzamos con más información en materia nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó la mañana de este jueves a Ginebra, Suiza, para participar en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, donde explicará la situación de los derechos en su país. ...por construir su nueva historia. Para eso he venido, en primer lugar. Para dejar sentado nuestro agradecimiento y nuestro compromiso en la construcción de un verdadero sistema, de un nuevo sistema de derechos humanos, valga la expresión, para la humanidad. Importantes esfuerzos culminaron en el año 2006 con la creación de este Consejo de Derechos Humanos. Y tenemos que decir, al pasar de estos años, ha valido la pena, pero falta mucho por hacer. Tendríamos que decir desde los pueblos, desde los gobiernos, falta mucho por hacer, para consolidar un sistema de derechos humanos, para consolidar este cuerpo colegiado, colectivo, que permita ir estableciendo lo que dice en la puerta de la sala al entrar de esta magnífica instalación, para ir estableciendo un verdadero diálogo de civilizaciones, un verdadero diálogo humano, donde no se quiera imponer un criterio sobre los pueblos, sino donde se quiera entender la historia de dónde venimos nosotros, qué somos hoy y qué buscamos ser hacia el futuro. Los pueblos de la América Latina, los pueblos del Caribe, los pueblos de África, los pueblos de Asia, los pueblos del mundo, que tenemos una historia, que ha ido conformando una identidad, una identidad en la búsqueda humana. Somos nosotros, como muchas veces lo dijo nuestro comandante Hugo Chávez, a quien invoco y recuerdo, magnífico líder de esta humanidad del siglo XXI. Somos nosotros, aquí estamos, reconozcámonos, somos nosotros, desde la América del Sur, los pueblos que ayer fuimos esclavos y martirizados. Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, el mandatario nacional se refirió a las 43 muertes producto de las protestas de febrero del año 2014 y solicitó respeto al Poder Judicial que ha investigado y juzgado uno a uno de los responsables. Con respecto a la actual situación del Estado venezolano, el presidente señaló que el conjunto de políticas públicas que lleva adelante el gobierno hoy permite ser optimistas, pese a haber sido sometidos a coyunturas políticas, enfrentar un 2014 complejo y una difícil situación en el modelo económico. Y en materia internacional, al menos 32 personas murieron por las fuertes lluvias durante los últimos cuatro días en el Estado de Tamil, al sur de India, en donde varias zonas permanecen inundadas. Al menos 32 personas murieron por las fuertes lluvias causadas durante los últimos cuatro días en el Estado de Tamil Nadu, al suroeste de la India. Las precipitaciones comenzaron el pasado lunes, aunque las primeras víctimas mortales se produjeron hasta el día martes. Así lo dio a conocer el Departamento de Gestión de Desastres de Tamil Nadu. Señaló que equipos de rescate están activos sobre el terreno y la situación vivida está cerca de la normalidad. Cabe destacar que el distrito de Kuladore ha sido el más afectado y los residentes de las zonas inundadas han sido evacuados a campamentos temporales. El Tribunal Supremo de Corea del Sur informó la sentencia de cadena perpetua por el capitán del ferry Seewol, cuyo hundimiento causó 304 muertes. La máxima instancia judicial surcoreana informó que el capitán de 70 años es culpable de asesinato por no cumplir deliberadamente con su responsabilidad como oficial durante el suceso. Del mismo modo, familiares de los fallecidos en el naufragio estuvieron presentes en la sesión en la que mostraron gestos de tristeza y dolor al escuchar de nuevo el relato de los hechos. El fallo pone un fin a largo proceso judicial contra el capitán, que en su primer juicio en noviembre del 2014 fue condenado a 36 años de cárcel y en el segundo del pasado abril recibió la sentencia de cadena perpetua tras revisarse las apelaciones del acusado y sus fiscales. El Parlamento catalano rechazó por segunda vez la investidura de Artur Mas como presidente del gobierno regional, con lo que se mantiene el periodo de pausa en el Ejecutivo de la Cataluña. Mas, candidato de Juntos por el Sí, obtuvo 62 votos de formulación frente a 73 en contra. Ya que no consiguió el apoyo de la CUP, radicales de la izquierda, los dos grupos del pasado lunes aprobaron en la Cámara una resolución para iniciar el proceso independentista de esta región. Cabe destacar que en este segundo rechazo se abre un plazo de dos meses para celebrar más debates de investidura con otros posibles candidatos, y si no se consigna la elección del presidente ante el 10 de enero, se tendrían que convocar de nuevo elecciones regionales. María Ángel Colmenares, Somos Noticias. Y el equipo reporteril de Somos Noticias dio cobertura a la visita que realizó la agrupación Caibo en nuestra ciudad. En la misma compartió con sus fanáticas e interpretó sus mejores éxitos. El dúo maravino Caibo estuvo de visita en nuestra ciudad en un reconocido centro comercial para compartir con sus fans e interpretar cada uno de sus éxitos. Bueno, sabroso, estamos haciendo prácticamente esta previa al concierto del 19 de noviembre acá en el Zambil, una firma de autógrafos que, bueno, encontramos a la gente caibera, de verdad, que nos sigue desde hace unos años ya y está recibiendo de nosotros música con amor, con mucho cariño y, bueno, todo eso lo queremos retribuir este próximo 19 de noviembre en el concierto en el Teatro Juárez. Experiencias sabrosísimas. A Barquisimiento siempre nos da sorpresas muy gratas y esperamos estar con ellos no solamente este año, sino los años próximos, con próximas producciones, nuevos videos musicales, siempre visitando este estado de la área que tanto queremos. Un saludo para la gente de Somos Noticias. Saludo para la gente de Somos Noticias. Por aquí sus amigos Caibo. Puedes cantar rápidamente el tema Te Llevo en Mi Corazón, un pedacito. Más que ayer te llevo en mi corazón, yo sé bien por qué, si jamás darás lo que por ti daré. Por último, el dúo Maravino Caibo, además de compartir con sus fanáticas, se encuentra de visita en nuestra ciudad para promocionar su próximo concierto a realizarse este mes de noviembre. Enrique Suárez, Somos Noticias. Con estas informaciones hemos llegado al final de su emisión estelar de Somos Noticias. Recuerden que pueden visitarnos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Somos Los Medios. Limitaciones para que continúen con la excelente programación de Somos Televisión. Los acompaño Daniel Hernández. ¡Feliz noche! Este viernes a las 6 de la mañana inicia campaña electoral. Habitantes de Veragacha privilegiados con la obra Manto María. Soluciones habitacionales avanzan con Corpolara. Maduro propondrá reunión de países no alineados en julio de 2016. ¡Sos invitados! ¡M Например! ¡Sos « Vir» naturales a la segunda y en julio de 2021! ¡He optima ya la señal! Um ao menos odiar. M coaching o honor. ¡Acien espanya! ¡ levam las olas y latas! ¡Sos « Vir» naturales a la semana! ¡Acien espanya! ¡Sos « Vir» naturales a la semana! ¡Jay! ¡Sos 6!